Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se quiera chula su con este baile Que es una bomba para bailar 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 Y la gente de ellos baila así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la sentina Una mano en la sentina Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora en esa manera Suavecito para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Suavecito para arriba Para bailar Para bailar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento mis sexy Sexy Un movimiento mis sexy Sexy Y aquí se quiera chula su con este baile que ha hecho una